Muy buenos días, aquí estamos en la asociación de la Unión Ganadera. Pues más que nada para desearles una feliz Navidad y un primer año nuevo para todos los socios de la Unión Ganadera que con mucho esfuerzo nosotros estamos aquí presentes y esperando que todo lo mejor para este 2019 sea de agrado para todos los socios de la Unión. ¿Su nombre? Manuel Morales Rodríguez, crucemos aquí de la Unión Ganadera.